Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. Oye, que buena noticia esta. Comebol inicia seminario VAR 2022 en la sede de la Comebol. Son cinco días de capacitación con la participación de árbitros y árbitros asistentes de las diez asociaciones miembro. Pues me imagino que la federación y particularmente la comisión arbitral o sí, o a quien corresponda, mandó allá a los muchachos del VAR. Muchachos casi todos jóvenes. Ser joven no es ni mucho menos de por sí un mérito. Tiene que ser uno joven y capaz, como también viejo y capaz. Pero estos muchachos tienen muy poquita experiencia. Y hay un hecho absolutamente cierto. Hay algunos que se mueren del miedo. Le tienen terror a los árbitros con algún recorrido. ¿Hablarle a Wilma Roldán? No, qué miedo. ¿Cómo le voy a decir? Profe, profe, mire, mire, mire. No, ¿sabe qué? Les duele todo el cuerpo. Hay demasiada diferencia. Mucha. Entre casi todos los árbitros de campo y los pelados que ponen en el VAR. Y por eso pasan muchas cosas. Como la de Santa Fe versus Junior. Créanme, lo he intentado. Quiero superar ese episodio. No me gusta tragar entero. Pero créanme. Diecisiete sobres de sal de frutas Lúa. Y cuarenta y siete Alcacelcer. Y no he podido digerir semejante a defesio. Del árbitro y de Ospina. Bueno, Ospina no me extraña. Ospina, Ospina de autos lo conozco. Del partido aquel. O de los partidos aquellos del Deportivo Cali cuando salió campeón. Qué bueno que los capaciten, ¿eh? Qué bueno. Pero la cosa no es el intento de sus instructores y de la Comebol. Sino, más bien, que encuentren un terreno abonado. Que estos muchachos quieran de verdad aprender. Y aplicar lo que aprenden. Y entenderlo. Porque eso sí es fundamental. Pero es una buena noticia que ya estén aprovechando. Estas épocas para la capacitación. Las declaraciones de Messi a Valdano. Muy buenas, ¿eh? Reportaje muy bien hecho. Y sobre todo él se prestó hablando. No, no, no de cosas que hagan llorar. No a los entrevistadores. No. Cosas serias, hablando de fútbol. Qué bueno. Fue absolutamente... Ya la ponemos, ya la ponemos, ya la ponemos, ya la ponemos. Quiero primero hablar de lo que dijo Messi. Messi se refirió a todo. Hablo de Francia y Brasil como los directamente competidores de Argentina. Tengo la sensación de que esto va a ser, y desde hace rato, mundial para los sudamericanos, veo muy pocos que le puedan hacer pulso en serio y de verdad a selecciones como la argentina y la brasileña. Sobre todo la brasileña. La argentina es muy buena. Me da mucha pena saber que se van a ir un montón porque este mundial es muy especial en ese sentido. Y es que se van a ir grandes jugadores de fútbol. Ya no los vamos a volver a ver a nivel mundial. Y nacerá, pues, una nueva generación, seguramente de robots, como Holland, como Mbappé. Pero uno piensa en la ida de Modric, de Messi, de Cristiano, de Lewandowski, de Suárez y hasta de Neymar, que dijo que se iba a ir y... Caramba. Messi dijo, entre otras cosas, sobre Scaloni, sobre su técnico. Scaloni tuvo siempre una personalidad muy especial. Es un técnico buenísimo. Lo mejor que tiene es la comunicación y cómo manejó al grupo. El equipo apostó por elegir jugadores que él pensaba que iban a ser lo mejor para la selección. Y ese es su gran éxito. El haber limpiado el club de amigos. Porque el mismo Lío Messi era el patrocinador, aprovechando lo blandengue de los técnicos que estuvieron ahí. De los que manejaron a la selección argentina en el último tiempo. Gelatinas. En materia carácter. Y él les metió sus embuchados. Les metió el tipo que le cargaba el termo del mate. Les metió el tipo que le manejaba la camioneta o que se le acercaba. El que le hacía chistes. El que jugaba truco con él. El primo, el tío, etc. Ya ese club de amigos lo acabó y hasta el mismo Lío Messi lo reconoció. Le puso jugadores al lado que verdaderamente potenciaran su labor y su trabajo. Y mire usted, ganaron ya la Copa América. Y son favoritos para ganar el mundo. El mundial. Es un técnico buenísimo, ha dicho Lío Messi. Y en Argentina hay mucha esperanza, mucha expectativa. De hecho, acabo de ver que en Olén lanzan la canción de La Mosca. Sí, La Mosca. El bocha es hincha de La Mosca. La Mosca lanza una canción que tiene que ver con Argentina y con Lío Messi. Ay, qué tusa tengo. No he podido. Esto también le he metido cualquier cantidad de sal de fruta hacia el que hace el ser. Y no he podido digerir esa eliminación que tenemos. Una tusa terrible, 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 terrible. Jugando partiditos chimbos por ahí contra Paraguay. La selección de Lorenzo. Porque esta no es la selección Colombia. Esta es la selección de Lorenzo. La selección de los amigos de Lorenzo. Para jugar contra Paraguayquetus. Porque estos hombres nos fallaron. Claro que hay algunos que creen que no, ¿no? Y por eso los están llamando a la elección. El club de amigos de Lorenzo. Los que nos eliminaron a la Copa del Mundo. Que comenzará en 5 días, 3 horas, 10 minutos. Y a partir de mañana, Dios mediante. Ya este programa se trasladará a Doha. Ya a partir de mañana tendremos Mundial. Modo Mundial. Claro, sin olvidarnos de lo que esté pasando en el fútbol colombiano. Porque seguiremos, así sea de madrugada en Doha, los partidos de nuestros equipos. Para ver cómo termina este campeonato. Todo atravesado. Todo encima. Una cosa encima de la otra. Originalmente había fecha esta semana. Pero los conciertos. Uy, qué pesar. Con este invierno. Con esas canchas podridas que tenemos. ¿No? Y les vamos a meter conciertos. Más conciertos. Bueno, lo que resta del campeonato colombiano. Pues, la verdad, no le auguro mucho éxito en cuanto se refiere a estado del terreno de juego. Y, por supuesto, eso baja el nivel y la calidad de la competencia. Antes de hablar sobre la victoria de Millonarios ayer, con relación a esto de Colombia, estoy a la expectativa. Pero no tanto por la selección de Lorenzo, sino por, a ver, partido amistoso en Forlo Verdel. Hay viaje. ¿Irán a ir todos? Porque hace poquito hubo un ruido de sables en la Federación Colombiana. Un dirigente mandó una carta. Bueno, ese tema ya lo tocamos aquí. Mandó una carta exigiendo que para todos los viajes de selección fuera el comité ejecutivo en pleno. Sí. Y que viaticaran y que todo. Y que, mejor dicho, que ellos no podían someterse a la decisión de una persona. Que no era propiamente el presidente de la Federación. Ni mucho menos el presidente de la Di Mayor. Y, pues, muchísimo menos el presidente de la Di Fútbol. Sin un empleado de Federación, que es la persona que decide todo, ¿no? Que viaja, que hotel van, por qué van, cómo suben, cómo vienen, quién viatica, quién no viatica. Y entonces el comité ejecutivo de la Federación dijo, no, un momentico. Ramón, venga. A ver si aquí hay novela o no hay novela en esto. Porque podría haber mucha novela en este asunto del viaje de los dirigentes a partir de este día. Porque esta es la primera vez que se presentó un viaje después de aquella carta y aquel movimiento telúrico que hubo. Incluso desató la ira de Ramón Yesurún en un comité ejecutivo. Ahí hubo rollo con relación a ese tema de los viajes. En fin. Hay novela. Mucha novela. Bueno. El Deportivo Cali está en huelga. Y el Deportivo Cali, más allá de la huelga, sigue trabajando en dos frentes. Primero, nombrar el quinto miembro. Parece que el candidato era un caballero que fue o es padre de un jugador de fútbol que pasó por el Cali y que está actualmente en Brasil. Pero la verdad es que hay gente interesada en poner plata al Cali. En el Cali. Encima del Cali. Para que resuelva los problemas económicos. Pero esa gente no soltará un peso mientras no tenga un garante de ese dinero. Es decir, alguien que llegue y garantice a quienes ponen el dinero que va a ser usado para resolver los problemas económicos del club. Ahí están los jugadores parados sin cobrar. Y todavía no se ha encontrado a la persona o no se ha elegido a la persona. Precisamente ese es un tema que hay que resolver. Por otro frente, el Deportivo, sí, lo dijeron temprano, hace un ratico hablaron de un jugador que el Cali persigue y que muy seguramente va a llegar, que es el caso de Viveros. Viveros es un colombiano llamado Kevin Steven Viveros Rodallega, de 22 años, que juega en Carabobo. Él es nacido en Buenaventura, jugó en el América y luego en Leones y ahora en Carabobo, en 28 partidos, marcó 18 goles. Ese sería el atacante del Deportivo Cali. Algunos de los que están ahí, Ángelo particularmente sigue porque el contrato está firmado. Y me decían ayer que Santiago Andrés Mele, Mele, Santiago Andrés Mele, está casi listo, que es el arquero. Es el arquero Unión de Santa Fe. Fue arquero de Plaza Colonia, estuvo en España, estuvo en Turquía y nació en la cantera de Fénix, en Uruguay. Tiene 25 años, un 82 de estatura, Santiago Andrés Mele Castanero, creo que es el segundo apellido. En eso están, o sea que el Cali se mueve por todos los frentes. Pero el más importante, el de la platica, resuélvalo porque ahí están los jugadores hoy sin entrenar. La platica tiene que salir rapidito. Ayer, y antes de ayer, en el partido de Santa Fe, y en el partido de Millonarios, estuvo en el campín el delegado de un equipo inglés. Inglés. Es el Watford. El Watford es un equipo que, pues desde el punto de vista competitivo, pues muy seguramente ese no es el interés, sino que el Watford mueve los hilos, como los movía su dueño desde el Udinese hace muchos años, los hilos de reclutar jugadores y particularmente colombianos de buen nivel que valoriza y luego transfiere. ¿Ok? Entonces, ya ese esquema funcionó en Colombia. Varios de esos jugadores viajaron a Europa a ser parte de esta escudería que hoy tiene nombre Watford, antes tenía nombre español o tenía nombre italiano y concretamente Udinese. Es el señor Pozo el que está detrás de todo esto. Y él recluta jugadores y envió a un scout que estuvo viendo a Santa Fe y viendo a Millonarios. Objetivos hay varios. No sé si esté cometiendo una infidencia, pero es objetivo Torres, jugador de Santa Fe y es objetivo Gómez, jugador de Millonarios. Y precisamente ambos jugadores fueron figuras en los dos partidos. El pelado lo fue en el juego de Santa Fe el pasado día domingo 31 en la camiseta y el otro fue figura ayer. Participó de los dos goles y lo vi muy activo. Aquí me están escribiendo que también estaba el veedor del grupo del Cidi. Bueno, yo tengo fe del veedor de Watford que estuvo en los dos partidos y ayer almorzaron en un restaurante italiano. Me han contado que lo vieron ahí. Pues bien, estaba mirando esos dos jugadores. O sea que el señor Pozo está detrás del 31 de Santa Fe y creo que es el 11 el que tiene sí, creo Gómez. Entre otras cosas, ayer Millonarios de la mano precisamente de Gómez y un crecimiento de Ruiz y la gran actuación de McAllister Silva liquidó rapidito a un Pereira que hace rato vengo viéndole defectos. El día sábado en línea de cuatro que es un programa exclusivo de Win de Win más mostré todos los vacíos defensivos que tiene el Deportivo Pereira porque el Pereira se defiende con muchos pero no se defiende bien. Una cosa es la cantidad otra cosa es la calidad. Es un equipo que defiende con ocho más el arquero cinco tres y el arquero los de arriba no tienen ningún compromiso de marca permiten la salida de los laterales contrarios no tapan los flancos son vulnerables a la espalda de los carriles ¿no? ¿ya? Sí, de los laterales del cinco laterales volantes de los carriles Fori por ejemplo es una invitación al ataque y ayer Millonario le hizo dos y le hizo precio porque al resolver tan pronto el partido Millonario superó con discontinuidad el equipo no tuvo una meseta fue de más a menos hizo el gol y relajó tuvo oleadas mini partidos en los que hizo recordar al Millonario de siempre pero ya lleva cinco partidos con cuatro triunfos y un empate y claro entonces ya no se volvió a hablar de que McAllister era un agrandado que estaba que echaba chistes chimbos que no tenía unido al grupo que los pelados estaban en rebeldía que se le había ido el grupo a Gamero cuando no hay explicaciones deportivas empiezan a buscar debajo las alfombras no un bajón deportivo futbolístico que eso pasa pero ya se reencontró Gómez Ruiz han crecido y ayer Gómez fue partícipe velocidad diagonales resolución toma decisiones correctas tira la puerta ambicioso Jader le dio velocidad y le da juego aéreo que es una alternativa a lo que le da Ruiz Ruiz le da asociación buena técnica pivoteo Jader le da con la posibilidad de jugar como Ruiz por fuera y por dentro le da velocidad posibilidad para actuar en transiciones y contraataques estuvo bien Vanegas en el fondo a propósito yo creo que Ruiz agresión si hubo penal no debió obrar de otra manera desde el punto de vista disciplinario hablo de Roldán 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 debió tomar decisión disciplinaria no deportiva en esa acción entre el pecoso Correa y el zaguero de millonarios y la verdad es que depende mucho Pereira en la ofensiva de Castro que parece se le va porque contado me dan que hay equipos de Bogotá interesados oye hablando de eso Independiente Santa Fe está buscando ya reforzarse para la próxima temporada va a traer o traería traería en condicional dos extranjeros un centro campista y un goleador y le digo a los que a los jugadores le digo a los hinchas de Santa Fe que los tres que juegan arriba de la Rosa Morelo y enamorado siguen en el equipo que tienen contrato firmado pero a eso se le sumará un jugador que vendrá del exterior con gol con gol y un centro campista ¿no? que tenga creatividad ideas generación de juego profundidad progresión canalización Santa Fe está trabajando ya de cara al futuro ¿no? y los equipos de Bogotá saben que en la próxima fecha cuando pasen los conciertos y destruyan las canchas más de lo destruidas que están pues en sus manos tienen la continuidad ellos solitos para definir en el clásico Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores y la próxima fecha en Palabras Mayores Cómo Gracias por ver el video.